Desnúdate esta noche mi amor, quiero verte Hoy mi cuerpo te dirá lo que mi corazón siente Con solo decir que te amo no es suficiente Sé que quieres escucharlo y yo quiero tenerte Esta noche es de los dos y será para siempre Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo, te haré una parada ahí en tu corazón Voy a desnudar mis labios por tu cuello, tú gritas mi nombre yo te abro el amor Hoy vas a sentirte mía, solo mía Tú mi amor, mi primer amor Voy a llevarte a volar muy lejos, muy lejos de aquí Voy a adornar con mis labios tu cuerpo y hacerte sentir Que no existe nadie que te ame como yo No, 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 tú mi Dios, tú eres lo esclavo de tu amor Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo, te haré una parada ahí en tu corazón Voy a desnudar mis labios por tu cuello, tú gritas mi nombre yo te hago el amor Hoy vas a sentirte mía, solo mía Tú mi amor, mi primer amor Hoy voy a meterme dentro de tu cuerpo No, 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 no Hoy vas a sentirte mía, solo mía Tú mi amor, mi primer amor Tú mi amor, mi primer amor K.Y. Brings We call me Fresh Sacarías tu alrededor Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que lindo Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, competen las mañanas Hoy me gustas más Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? 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 Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que vienes ahora cayendo al frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, te digo a tu esposo con risas Que solo es bestar a la mujer que ama, porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le tengo a tu esposo con risa Que solo respestará la mujer que te ama Porque sigue siendo mía, mía, mía Me deseo lo mejor Y mejor soy yo, the king You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, es muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risa Que solo respestará la mujer que ama Porque sigue siendo mía